Para los que vayan a marear, la bolsita la sacamos y la botamos por la ventanita en el baño. Aquí para allá vamos a pasar por las tres colombianas. Eso no va a haber señal a toda hora. No nos cogen ni a nosotros los teléfonos que son colombianos. Y aquí al Guayaquil, ahí sí se la dejo porque ahí también no nos da cuenta. Contamos más o menos de 36 horas de aquí para allá. A veces son 34, a veces son 40. Sabemos que ahora llegamos. Salimos y sabemos más o menos que ahora llegamos. Lo normal y el carácter nos la prestan un poco. Son más o menos 34 o 36 horas. A veces os indifluidos los momentos más cortes. No, no duermo porque descanso por ratito, por horitas, por minutos, no sé, no me concentro en dormir todavía. Por las curvas me mareo, ya tomé pastillas para la náusea y todo sigue siendo curvas y curvas, no sé cuándo van a salir tantas curvas aquí. No, no me dijeron, a mí nadie me dijo no te vayas, cuando ya le dije a mis amigas, le dije necesito efectivo porque solamente en efectivo me venden el pasaje para salir de Valencia hasta San Cristóbal, no tengo bolívares. Entonces, una me lo consiguió para el mismo día en la mañana corriendo, la otra llegó en la nochecita y me consiguió 50 mil bolívares más, otra que me consiguió 300. Lo que pasa es que muchas veces da miedo salir a los desconocidos, salir a las que tú no conoces, no es fácil. Así como estoy yo aquí en el UJ, yo creo que todos son venezolanos, la mayoría, y van cada quien va buscando un destino, un destino diferente. Entonces le pregunté, ¿para dónde vas? ¿Para Perú? ¿Para Colombia? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No, no sé, veré, ¿qué hago? Tengo un primo, tengo un amigo, tengo un vecino, alguien te espera. Pero toda la familia venezolana tiene un granito de harina afuera. No es fácil. Allá vive que pueda ganar en dólares, pero nosotros lo que ganamos en bolívares no. No, imposible. ¿Cómo hace para adquirir una harina pan en 180 mil bolívares o 150 mil? Cuando su precio real son 10 mil. Me gusta la repostería, me gusta la cocina, me gusta hacer totas, galletas, yogur, y nada de eso puedo hacer. La leche está costosísima. Yo no sé lo que es tomar café con leche. Ya, eso es un lujo. Ya tú ves a la persona y no le ves a la cara ni a los buenos días, sino ¿dónde conseguiste esa harina pan? ¿Dónde conseguiste ese aceite? ¿En cuánto te salió el azúcar? Ya no hay, ya no hay ni buenos días. Todos estamos pendientes de uno con el otro, para dónde van, a dónde se dirigen, por qué, qué carrera tienen, qué hacen. Todos nos preguntamos lo mismo. La despedida con los familiares, amigos, los hijos. Sí, si nos apoyamos, uno está pendiente del otro, que no se queden en el bus, que bajen a comer, nos compartimos el agua, traemos pan, galletas, cualquier cosa. Esa es la idea de ayudarnos. Eso queda más que una prueba. Pero sí, puede verse así como una prueba. Claro que sí vamos a salir de esto. No hay más que dure mil años, ni pueblo que lo recita. Así dicen. Así que ahí estamos nosotros. Esto nos va a durar mucho y ya vamos a salir de esto.